Todo esto nació en Perú, en Santa Rosa de Lima, y se extiende a toda Sudamérica, pero no en toda Sudamérica existen las condiciones climáticas como para que se produzca un temporal. Un temporal que implica viento, lluvia y frío, ¿no es cierto? Sí. Bueno, acá en San Juan, como somos tan secos, no tenemos ningún tipo de fuente de humedad a esta altura acá en el llano, estoy hablando, no en la cordillera. Entonces Santa Rosa se va a presentar muy soleada, con el sol a full, la temperatura se va a ir en tipo 26, 27 grados, aunque en la tarde puede que aparezca un sur fresco a partir de las 5, o 6 de la tarde. El jueves sí, ya nos roza un frente, por lo tanto va a bajar la temperatura a unos 20 grados y van a aparecer un poco más de nubosidad. Pero el viernes va a volver otra vez a subir a los 24, pero es la previa de un frente que va a impactar el sábado en San Juan, va a ser un frente que por fin va a ser de sur oeste a noreste, nos va a atravesar, no va a ser tan pernicular a Mendoza como hasta ahora, y por lo tanto va a estar muy nuboso, y ahí va a estar más frío, vamos a tener unos 17 de máxima, y otra cosa re interesante es que ya a partir del sábado o domingo van a haber más nevadas en la parte norte de la provincia que estaban muy escasas. Van a ser nevadas moderadas, pero van a romper la racha esta que teníamos de que las nevadas se producían solamente en la cordillera sur, o sea en Calingasta, en la zona del mercenario. Así que esperemos que estas nevadas sean, no digo que sean las salvadoras, pero por lo menos que ya no se vea tan pobre la cordillera en la cuenca del río Hachal también. Y atención, porque luego de varios días de tensión retomó el trabajo con los pediatras en el CIMIN. En este contexto tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente del colegio médico, estamos hablando del doctor Carlos Bordes, quien detalló que van a volver las guardias pediátricas en el CIMIN, esta clínica privada de la provincia de San Juan, que bueno, es tan conocida y que también tiene tanta demanda cuando los chicos se enferman. Por cuestiones de pagos había estado, bueno, sin darse el servicio de la guardia pediátrica. Todos los detalles en la siguiente nota, mira. Se hizo desde...